¡Gracias! 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 Te chucaste, tu nortesí Están de mí, maya y tú, lloradarí Te chucaste, tu nortesí Están de mí, maya y tú, lloradarí Tu genero, tu genero, lloradarí Y cambié, me cayó ese puñalón Tu genero, tu genero, lloradarí Te chucaste, tu genero, lloradarí Y cambié, me cayó ese puñalón Tu genero, tu genero, lloradarí Tu genero, lloradarí Te chucaste, tu genero, lloradarí Tu genero, lloradarí Te chucaste, tu genero, lloradarí Tu genero, lloradarí Tu genero, lloradarí Tu genero, lloradarí Y cambié, me cayó ese puñalón En el Camseco, Norte, Chirataví En el Camseco, Norte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!